Jueves de la 31 semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo del 1 al 10 En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una? No deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió Hasta encontrarla Y una vez que la encuentre la carga sobre sus hombros Llena de alegría y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos Y les dice alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte Que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una? No enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido Y les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El capítulo 15 de San Lucas ha sido llamado el corazón del Evangelio Nos transmite las parábolas de la misericordia de Dios Hoy leemos la de la oveja descarriada y de la moneda perdida San Lucas ha recogido aquí quizá las más bellas parábolas que Jesús dijo Pues son las que nos expresan el infinito e incansable amor de Dios por nosotros, sus hijos Por medio de estas tres parábolas Jesús responde a los fariseos y maestros de la ley Que lo critican porque se junta a comer con pecadores En tiempos de Jesús las comidas y banquetes creaban lazos de amistad Y hasta de parentesco entre los comensales Para no contaminarse y adquirir la condición de pecador Los judíos piadosos no comían en la misma mesa Con los reconocidos pecadores, cobradores de impuestos y extranjeros Jesús sin embargo se opone a esta mentalidad Y de canones como Dios su Padre se comporta con los pecadores Sale al encuentro de ellos y se alegra cuando hacen penitencia y se convierte Jesús compara la alegría de Dios con la alegría de un pastor Una dueña de casa y un padre de familia cuando encuentran lo que daban por perdido En la primera parábola, la de las noventa y nueve ovejas El escándalo para los buenos y justos Es la preocupación de Dios por el pecador Y la manera gozosa como es acogido En la segunda, la moneda de poco valor Representa a toda esa gente que los buenos, entre comillas El judaísmo oficial Habían ido dejando perder Y que ni siquiera les preocupaba Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano La dinámica del reino, esa moneda de poco valor Es en realidad el tesoro de Dios Encontrarlo y ponerlo al servicio de esos desechos Es llevar a cabo la propuesta de Dios Encarnada en el reino propuesta por Jesús Son hermosas las imágenes del pastor Que lleno de alegría se carga sobre los hombros a la oveja perdida Y la de la mujer que reúne a sus vecinas Para comunicarle su alegría por la moneda encontrada Así es la alegría de los ángeles de Dios Por un solo pecado que se convierte La preocupación activa del pastor por la oveja Es figura de la actitud de Dios hacia los pecadores Dios es rico en misericordia Su corazón está lleno de comprensión y clemencia A pesar de que nosotros a veces nos alejamos de él Nos busca hasta encontrarnos y se alegra aún más Que el pastor por la oveja y la mujer por la moneda Si somos tolerantes y sabemos perdonar con elegancia Entonces sí nos podemos llamar discípulos de Jesús La imagen de Jesús como buen pastor Que carga sobre sus hombros a la oveja descarriada Nos enseña a ser buenos pastores Y a no comportarnos como los fariseos puritanos Que se creían justos Sino como seguidores de Jesús Que no vino a condenar Sino a perdonar y a salvar Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones